Pues por ahí alguien me decía lo de Mateus, cinco Copas del Mundo, y Mateus se reinventó como jugador. Mateus, cuando vino a la Copa del Mundo de 86, le toca marcar a Maradona en la final del Mundial. No era el cerebro todavía de la selección de Alemania, todavía no era el gran jugador en el que se convertiría. Una vez que llega al Inter de Milán, junto con Andreas Breme, viene ese crecimiento como jugador, jugando con la 10 en el Inter, y después con la 10 y como capitán de la selección alemana en esa Copa del Mundo de 1990, en donde Mateus desde el inicio mostró el rumbo que podía tomar esa Copa del Mundo. Recuerdo un par de golazos que le anota Yugoslavia en San Siro, y de ahí fue Alemania poco a poco avanzando en el torneo, aunque por ahí Colombia le logra empatar y ganaría en penales aquella semifinal dramática en Turín contra Inglaterra, y después le ganaría una horrorosa final, qué aburrida final aquella contra Argentina, en la que está la jugada polémica, hablando de no era penal o si era penal, para los argentinos no era penal, la jugada de Sensini sobre Klinsmann, sobre Rudy Feller, mejor dicho, que termina marcando Edgardo Codesal y que anotaría Andreas Breme. ¿Te acuerdas de ese Breme? Dirían por ahí que era un loquillo, porque Breme en realidad era ambidiestro, pero él normalmente usaba más la pierna izquierda, y te acuerdas que el penal lo cobra con la derecha, yo no sé si porque había analizado a Goicochea que se lanzaba mucho mejor hacia su izquierda, al tiro cruzado, y a Breme le gustaba cruzar los penales, y se lo tira cruzado con la pierna derecha, y se lanza hacia ese lado Goicochea, pero lo pone pegadito al poste, imparable mi querido Christopher, como dicen, ese no fue tan fuerte, pero ya ves que dicen que fuerte, raso y colocado, ese fue raso y muy colocado, pegadito, besando prácticamente el poste, y con eso Alemania ganó la Copa del Mundo, alzaba la tercera Copa del Mundo de su historia, segunda Copa FIFA, porque Alemania ganó primero una Jules Rimet en 54, y después ganó la Copa FIFA, el primer país que alzó la Copa FIFA, pues fue Alemania con Beckenbauer en 74. Sí, y aquella Alemania de la que hablas, mi querido señor Juan Carlos Beraza, pues es que una Alemania muy técnica, pero también muy dura, muy fuerte, el caso de Lothar Mateus con un físico impresionante, ya se estaba convirtiendo más o menos en un líder, de esta selección alemana, una carrera impresionante la de Lothar Mateus, hasta los 40 años, si no mal recuerdo, lo único que le faltó a Lothar Mateus fue la Champions League, la Champions League, aquella que fue la pierde con el Bayern Múnich en el 99, con el Manchester United. Sí, claro, ya está él en la banca, parece que va a ganar el Bayern, y esos minutos fatídicos, le aplicaron una alemana a los alemanes en aquella ocasión, con los goles de último instante de Scheringham y de Solskjaer. No, los últimos dos minutos, sí. De locura, un partido en el que la verdad el Bayern había sido mucho mejor, se había salvado de varias el United, pero ese United del 99, 98, 99, pues era un equipo predestinado que terminó ganando el famoso triplete, pero bien lo decías, esa selección de Alemania del 90, era un equipazo con Bodo Illner, que después ganó la Champions con el Madrid, Reuter y Bremel, los laterales, Kohler y Buchwald, jugaba, por supuesto, adelante Feller y Klinsmann, extraordinario, Hassler, jugaba por ahí en ese equipo, Andy Meller era banca, era tan buena la media de Alemania en aquella época que Andy Meller era suplente, de hecho Buchwald jugaba un poco arriba y jugaba a Huggenthaler, Klaus Huggenthaler que vino también al Mundial de 86, era un gran equipo aquel dirigido por Franz Beckenbauer, que terminó levantando ese trofeo, habría sido sensacional una final contra Italia en el Olímpico de Roma, porque eran los dos mejores equipos del torneo, pudo haber sido una mejor final, pero no fue culpa de los alemanes que Italia se durmiera contra Argentina y terminara perdiendo. Yo también ahorita que decías, si tuviera que escoger entre el otro Mateus y Toni Kroos, me quedo con Mateus, nada contra Toni Kroos, que me parece un fenomenal jugador, importantísimo en los logros de los equipos con los que ha ganado campeonatos importantes, pero sí me quedaría con Lothar Mateus.